Y declaramos nuestro firme compromiso para que los proyectos relevantes tengan una fase previa de participación ciudadana. Me voy a referir a la construcción de la variante de las carreras, que tras más de una década de demandas de la ciudadanía para paliar las consecuencias del tráfico rodado de la Nacional 634, la Diputación, como por arte de magia y de un día para otro, saca el proyecto del cajón. Lo hemos dicho, estaremos vigilantes para que este proyecto no sea una vacía promesa electoral. Y exigiremos, ese es nuestro compromiso, la participación ciudadana en el desarrollo y la ejecución si se llega a llevar a cabo el mismo.